M.T.V. presenta Técnicas IN para verte en el nuevo show Karaoke Guapo Intenso Tu recuerdo sigue aquí Como una o cero Viva Insufrible Prefabricado Inquietante Gótica Inconsolable Británico Insolente Grábate cantando y mándalo a MTV Y si lo llevas a DHL Express te sale gratis el envío Más detalles en QuieroEstarEnMTV.com Karaoke patrocinado por DHL Express M.T.V. presenta Técnicas IN para verte en la descripción Mócrata de la descripción